Shader, hopo, for the sex symbol Shader, hopo, for the sex symbol Shader, hopo, Shader, fucking hopo Mantengo, loco, sonríes cuando te toco En la mesa te coloco, te rompo ese shader hopo En tu culo sirvo el coco, después prendemos el broco Y las líneas se van, y se moja tu pan Y los brochazos se van, tomando un poco de olpar Yo te lo dije mi amor, no te vayas a encoñar Montada en una novela, la vas a pasar muy mal Pensamientos dentro de ti, te van a matar Mariposas negras, ahora estás sintiendo Pensando en tu cama, ¿a quién se lo estoy metiendo? Cuando me pongo a pensar, en eso yo no entiendo Desde un principio te dije que no iba en serio Mariposas negras, ahora estás sintiendo Pensando en tu cama, ¿a quién se lo estoy metiendo? Cuando me pongo a pensar, en eso yo no entiendo Desde un principio te dije que no iba en serio Sigo controlando el game, bien sabes que es ser gay Me dijiste ok, porque estabas mal con él Pero todo cambia cuando te hago un amor de gato Ahora estás sintiendo el pain, ahora estás sintiendo el pain Ahora estás pensando, yeah, yeah, yeah Sigue imaginando, yeah, yeah, yeah Ahora estás sintiendo mariposas viendo Ya te estás doliendo, yo sigo sonriendo Igual, igual, igual Ahora estás extrañando las de colores Mariposas, bate, ya no son amores Diste el paso que hay entre el amor y el odio Soy un socio, un mal final, pa' ti era obvio Ella echó y sujo por el estudio Moisés se tragó la leche Le quedó de bosos desde pequeñita He sido ventajoso Eso me pilló con otra los ojos llorosos Diste pa'l estudio a cada rato Que le gustó, que le juegue ese plato Después no vengas haciendo reclamos Eso nos decías cuando el pan te mamo Cuando el pan te mamo Hace panto, mil más lloras y te chuzan Lloras y te mi mariposas negras Mariposas negras, mariposas negras Puse en tu vagina La 40 fly, mariposas negras Mariposas negras, ahora estás sintiendo Pensando en tu cama, ¿quién se lo estoy metiendo? Cuando me pongo a pensar en eso yo no entiendo Desde un principio te dije que no iba en serio Mantengo, loco, sonríes cuando te toco Le rompo ese cherajopo Y las líneas se van Y se moja tu pan Y los brochazos se van Tomando un poco de olpal